Cómo hacer el pernil al horno Bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Y esta es mi nieta Ariany Y voy a hacer un video De el pernil Claro está a mi manera Hay varias maneras en que yo hago mi pernil Esta es una de ellas que te voy a mostrar Por aquí te voy a mostrar el pernil que tengo Lo primero que vas a hacer es Desinfectar tu El área de tu trabajo En este caso yo estoy usando mi Fregadero Y aquí tengo un pernil De aproximadamente 7 libras Y media Y estos son los ingredientes En esta ocasión yo voy a usar Un procesador de alimentos Tú puedes usar una licuadora Y si no usas tu 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 de estos Un moltero Un pilón Como se llame Ok Ok En este bowl Tengo Tengo 4 cucharadas Del sazonador Seasoning salt Tú puedes usar adobo O puedes usar El sazonador de tu preferencia Aquí tengo Eche una cucharada de Perejil Seco Use una cucharada de Orégano Seco Use una cucharada de Cebolla en polvo Eche media cucharada De pimienta fina Y aquí tengo Un tercio Por eso lo deje aquí Un tercio de cucharada De sofrito Y tengo un video De como hacer sofrito Aquí tengo 7 ajos Por cada libra Estoy echando un ajo Y aquí tengo aceite De achote Al que voy a usar Aproximadamente Puede ser de media cazada Una taza de aceite Con achote Y también tengo un video De como hacer aceite Con achote Lo primero que voy a hacer Es voy a lavar mi pernil Voy a utilizar El vinagre para lavarlo Y le muestro El Te muestro El segundo procedimiento Estoy fatiga Ok Ok Estoy lavando mi pernil Lo que voy a hacer Con un Cuchillo finito Le voy a hacer Hoyitos Tajitos A todo el pernil ¿Por qué se ve Hace esto? Para que penetre El mojito Que le vamos a hacer En esta parte De arriba Yo lo que voy a hacer Es que le voy a cortar Ok Le levantamos El pellejo Y le hacemos Más rotitos Acá Mientras más rotitos Tenga mejor Porque más Penetra la carne Ok En mi procesador De alimentos Voy a añadir Aquí tengo Una taza de aceite Con el achiote Los ajos Y todo esto Puede cambiar Según su gusto Ok Las especias Lo que le dije Que tenía Lo mezclé En este bowl Todo va ahí junto Y aquí tengo El tercio De cucharada De sofrito Y todo esto Lo vamos a mezclar Ok Así que Vuelvo con ustedes Cuando ya esto Este mezclado Ok Ya puse Todo mi Mi mezcla aquí Y poco a poco Vamos a ir Rociándolo Y tratando De que ¿Verdad? Caigan por los rotitos Que ya le hicimos Cubrimos Todo nuestro Pernil Y acuérdense Que esto varía Si usted quiere más Echarle más Sal Menos sal Más especias Menos especias Usted siempre puede Cambiar su Su receta Y esto lo vamos a dejar De un día para otro Cuero Este es el El molde Donde yo lo voy a Hornear Y voy a poner El cuero boca Arriba Y así que Lo vamos a hornear Anyway Lo voy a tapar Con papel de aluminio Lo voy a poner En mi nevera Y lo voy a dejar 24 horas Porque mañana Entonces lo voy a llevar Al horno Mañana le mostraré El último paso Ok Tengo Ya Bueno Ya pasaron 24 horas Ya es el día siguiente Son las 12 y 16 De El día Aquí tengo mi pernil Lo saqué de la nevera Y estoy Recalentando mi horno A 350 grados Fahrenheit Voy a poner mi pernil Déjame mostrarlo Con el cuero Con el cuero hacia arriba Ok Le puse toda la mezcla Que había hecho ayer Y Lo voy a llevar A 350 Por una hora Luego voy a bajar La Luego voy a bajar La temperatura A 250 275 275 Y lo voy a cocinar Por varias horas Pero después Claro Vamos a subir El fuego Vamos a subir El horno un poquito Pero les voy a mostrar Todo el proceso Porque es que yo De verdad No cojo Horas como tal Pero 350 Primera hora Bajamos después De la primera hora 275 Y Luego les muestro El final Ok Ya saqué Mi pernilito Del horno Esto fue lo que hice Lo dejé La primera hora Lo cociné A 350 Luego le bajé La temperatura A 275 Y lo cociné Por aproximadamente De 3 horas Todo depende De las libras De pernil Depende de tu horno Cuán rápido Cuán lento Cocina Entonces la última hora Lo dejé Lo subí A 350 Y Para dorarlo Pero Depende de usted Lo puedes dejar 30 minutos Solamente Hasta que Se dore Siempre manteniendo Cuidado Que no se queme Y A nosotros Nos gusta Bastante doradito A mis hijos Les gusta Bastante doradito Solo yo les dejo Un poquito más De tiempo Esta es a discreción De la persona Siempre Está pendiente A tu pernil Entre Tiempo Y tiempo Yo le echaba El juguito Por arriba Para humedecerlo Y este es el resultado Final Ahora lo voy a cortar Y ya Lo voy a probar Y le voy a decir Cómo quedó De sabor Este es el resultado Final Del puerco Yo les recomiendo Que lo cocinen A fuego lento Para que les quede Bien suavecito Como me quedó a mí Bien suavecito Está sabrosísimo Acuérdense Si te gustó el video Like mi video Y si no estás suscrito Suscríbete Hasta el próximo video Que Dios me los bendiga Bye ¡Gracias!